Era Elka y pensándolo bien para mí que tú sabes por qué tú no te atreverías a la iglesia porque no voy a hacer que Héctor te dé un par de bofetones más Primer round, Pedro en el concierto de rodillas y a llorar Segundo round, Héctor el Fader en otro concierto Cuarto round, Coscullela Cuántas bofetas más nene, cuántas Y decirle al mundo, no estoy en los primeros lugares de la radio No estoy en los primeros lugares de la televisión No estoy ganándome los billones de dólares que antes Pero sí puedo pararme y decir que ya no soy un payaso Que ya no soy un payaso Escucha lo que Dios te dice El de las tortas cuerdas, el del combito El que te decía, vete, mate ese porquito Sácala cuarenta Vuelvete loquito Pero como sufrí Como mataron, te decía Yo tú no me quito Sácala cuarenta Vuelvete loquito Pero en las noches a mi Cristo le pedía Señor, por favor, cuida a mi hermanito Del momento eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Yo era un payaso Detrás de una chica de un BM Esconde tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso De crecer terror Controlando todo con balazo Pero ten cuidado Y te dicen que te aman Y te dan un abrazo Y cuando dale espalda Te llenan de plomazo Y tus hijos se quedan solos Y tu esposa a tu pana Se le entregan los brazos Y a tus hijos El nuevo papi los lleve cantazo Y a ti ya te enterraron Fuiste sus payaso Del momento eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Así me sentía yo Eres un payaso Me sentía como un payaso Detrás de una chica De un BM De una casa Esconde tu fracaso Y adorado Señor Y sigues vacío Eres un payaso Yo era el payaso Que decía que la vida Que cogiera a la chamaca Y que hiciera un travesudo Pero en la noche Le pedía al Dios de la altura Señor cuida a mi hija Que se mantenga Y te decía Dale pa' lo oscuro Y dale calor Pa' que veas como se sienta Pero en las noches A mi Cristo le pedía Señor cuida a mi hija Que no me infeste Del momento eres la moda Todos quieren dar tus pasos Pero te sientes solo Eres un payaso Detrás de una chica De un BM De una casa Esconde tu fracaso Y sigues vacío Eres un payaso Son 15 años en esto ¿Tú crees que yo bromeo? O que es una emoción O que esto es un tripeo Yo tengo mil historias Que puedo contarte Como la de Berto El de Galateo Que pa' los 90 Tenía un combo de 70 Tenía 40 panas Y una fama violenta Ni el combo ni el dinero El dolor le evitan Hoy está preso Y nadie lo visita Primos que se matan Como Benjilelo Hermanos de crianza Como Blacky y Raelo Tú no eres intocable Hoy puedes ser tú Me acuerdo de mi hermano Quito Bolondrú La calle te da ala Tú te crees que vuela El diablo y la muerte Dándote la vela Tú das la vida Y todo por la calle Y terminas muerto Como Israel de Manuela Que nunca te cojan Eso es un mito El diablo te usa Pa' hacerle el delito Después que te matan Nadie te recuerda Todavía lloro A mi hermano Pito Pichile Juan de Dios Gordo Pisteli y Atleta La calle te vence Aquí no hay meta No es pa' meterte miedo Es pa' cabrar los ojos Y sepa que en la vida La muerte no respeta Que la palabra de Dios dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su final Son caminos de muerte Yo recuerdo Que cuando yo me convertí Le hice una pregunta Al señor Señor La gente sabe La clase de persona Que yo era La gente sabe Que en mi música Yo era una persona violenta La gente me conoce Como un hombre violento Que yo le podré decir Al mundo Para que crean Que yo tuve Un encuentro contigo Y recuerdo Escuchar la voz De Dios decirme Esto es sencillo Dile que tú Eras un payaso Dile que ese hombre Que ellos veían En la televisión Como un hombre fuerte Muchas veces Saliendo de premio Llegó a su cuarto Y estuvo a punto De suicidarse Y a lo mejor Tú piensas Que todos los nombres Que yo mencioné En esta canción Son ficticios Pero yo quiero decirte Que eran seres queridos Personas que estuvieron Bien cercanas a mí Que cuando Dios Me dio esta canción Me dijo Ellos fueron payasos La única diferencia Es que a mí me dio tiempo De quitarme la máscara Y a ellos Se les hizo tarde Pero te aseguro algo Ellos Estuvieron un día En un culto como este Porque nadie Se va de este mundo Sin que Dios Le haya hablado